Se enciende el fuego de nuevo desde su corazón Va despertando con su magia la ilusión De poner en la mesa toda la belleza y el color Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Marcelo Meña Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nuevamente en la pantalla del 3 para hacer este programa como hacemos todos los sábados Así que te recomiendo que no te muevas de la pantalla del 3 Porque en un segundo vengo y vamos a hacer unas truchas rellenas Que seguramente te va a encantar Nos acompañan en Cocinando con Marcelo Meña Paladini Los mejores fiambres y quesos del país Piala de Patria Sabores que generan buenos momentos Bodega Casa Araujo El vino nos conecta Hipergas El nombre del gas 0800 888 0016 Mercado de productores de Rosario El mercado de frutas y verduras de la región La fazenda Pasión por el café En pescadería Rosario Pescados y mariscos frescos todo el año La cumbre Sabores compartidos Aceite alzamar Pura salud vegetal Huevos Doble A Doble de ricos Doble de sanos Morelli Las cocinas de alta gama Más solicitadas de Argentina Vamos a empezar por el principio Vamos a prender un buen fuego Recordá que para hacer un buen plato Necesitamos tener un buen fuego como este Después vamos a prender este otro Porque necesito cocinar las truchas acá en la plancha La plancha avifera hermosa que tengo con tapa Y vamos a hacer una tortilla de hongos Que vamos a arrancar inmediatamente Por eso Mirá que hermosas las flores que tengo acá Rosas blancas Azucenas Margarita Precioso el ramo De Viviana Rutia Como de costumbre Es un artista haciendo ramos de flores Viviana Rutia Y las flores son de Federico Falcone Como siempre De Callao 1055 Hermosas Y gracias Vivi por las flores preciosas A ver el aroma de la rosa Que rico por favor Pero miren que hermosa la canasta Llena de cosas Impresionante Berenjena Pimientos Calabaza Tomates Limas Ajos Hongos Hierba fresca Miren que hermosa la canasta de hierba fresca Que está acá Con romero Perejil Orégano Albacca Tomillo Cibulet Fresca Divina la cibulet Me encanta Una hierba fina Sutil Amorosa Bueno vamos a empezar a calentar Una sartén Para hacer este Para saltear hongos Tengo un montón de hongos frescos acá Me los voy a traer para acá adelante Pero igual necesito un poco de cebolla Ajo Vamos a hacer una base Para hacer una rica tortilla Hierba fresca también Una rica tortilla de hongos Esta tortilla de hongos va a acompañar a la trucha O sea va a hacer la guarnición De la trucha de hoy Vamos a hacer un relleno Para la trucha Y después la vamos a cocinar en un paquete de aluminio Van a ver que lindo Fácil Un poco de creatividad Y tenemos un plato de alta gama En la cocina Bueno solamente estoy cortando cebolla En finas plumas Y ahora las voy a achicar un poco Para ir formando la base De esta tortilla de hongos Que voy a hacer hoy Cocinando con meña En la temporada décima cuarta En la pantalla del 3 14 años amigos Hay que aguantar esta 14 años Mucho tiempo Bueno vamos a hacer lo siguiente Voy a poner un poco de materia grasa Común Que va a ser un aceite neutro Va a ser aceite de girasol Alzamar por supuesto Vamos a poner un poco No tanto Un par de cucharadas Empezamos con la cebolla La vamos a cocinar La vamos a transparentar Hasta que empiecen a quedar casi casi doradas Ahí le vamos a agregar los hongos Ahí le vamos a agregar los hongos Para que se cocinen un poco Y luego Y luego Como cualquier tortilla Huevo Y a la tarté nuevamente Acá tengo un diente de ajo Vamos a hacer lo siguiente Voy a reventar el diente de ajo Recuerde que lo reventamos Para sacarle todo su aceite esencial Y encima lo podemos pelar mucho más fácil Una vez que está reventado Sacamos la piel Y nos quedamos con el ajo Propiamente dicho Lo ponemos con la cebolla Para que se vaya cocinando Sacamos esta piel también Salteamos un poco Chic, 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 chic Ahí está Divino Chic, chic No sé dónde salió el chic, chic Pero bueno Quedó simpático Voy a poner un poco de cebolla de verdeo Porque también me gusta Como le queda La cebolla de verdeo Acá tengo Miren qué bonita Fresca, divina Limpita Bañada Y vamos a hacer lo siguiente Corto por la mitad Vengo para acá Y hago una fina, fina, fina Juliana De cebolla de verdeo La cebolla de verdeo Le queda muy, muy rica A los hongos Perfuma muchísimo Así que En este caso Le va a quedar genial Vamos a cortar No quiero poner tanto Pero Esta cantidad va a estar bien Y un poco ahora De esta parte Más blanca Ahí está Perfecto Una vez que tengo Cebolla de verdeo Cortada así Esta cantidad está buena Que se asemeja A la cebolla Vamos a agregar Y vamos a cocinar Todo junto Esta es la base De la tortilla De hongos Ahora Ahí está Ahora voy a limpiar La tabla nuevamente Juntamos los ingredientes Salteamos Las cebollas Se empiezan a poner Casi transparentes Todo esto lo guardo Porque Para otra preparación Nos es muy útil Busco un poco de hierbas Vamos a poner Cibulet Ahí Un poco de perejil fresco Que le queda rico Vamos Con perejil fresco Solamente las hojas Del perejil Los tallos no Al contrario del cilantro Que el cilantro va a tallo Todo En cambio el perejil Solamente las hojas Perejil fresco Cibulet Albahaca Unas hojas de albahaca fresca Que le queda rico Todas las hierbas frescas Le quedan ricas A los platos Por ejemplo Hablando de hierba fresca Me refiero Por ejemplo Podés tener En el jardín En la ventana de la cocina Unas macetas con hierba fresca La gente me muestra Que ve el programa Me muestra en Facebook Las huertas Que tienen con las hierbas frescas Es realmente precioso Ver Lo que hacen Jardín con hierbas frescas Me parece genial Que la gente empiece a comer Más inteligente Y mucho más rico todavía Porque ponerle hierbas frescas A la comida Hace que el plato Quede mucho Mucho más rico todavía Bueno Corto un poco De hierbas frescas Para agregarle Esta tortilla de hongo Que vamos a hacer inmediatamente Y después empezamos A trabajar Las truchas frescas Una vez que tengo Toda la hierba cortada Ahí No voy a volver Ese solo corte Hago Para que no quede Tan cortada Y se luzca mucho más Ahí está Y un corte solo Para que la tabla Quede seca No quede mojada Necesitamos que La clorofila de la hierba Que a veces queda En la tabla muy mojada No, quede en la hierba No en la tabla Bueno Esto está como casi listo ¿Ven? Así que vamos a agregar Un poco Un poco Nada más Un poco Nada más De materia grasa Que les dije Que era aceite de girasol En este caso Y vamos con los hongos Así que vamos a hacer Lo siguiente Le saco un poco El tallo Que es esta parte Donde toca El piso Y a veces Tienen un poco De tierra O arena Y no me gusta Apenas Lo saco Esa parte Del tallo Nada más Y empezamos A cortarlos No lo voy a picar El hongo Lo voy a cortar Y no tan fino Tampoco Porque quiero que se note Si lo corto Muy fino La lámina Como el hongo Tiene 80% De agua Casi queda Que no se nota Necesito que se note Que lo muerdan Que se den cuenta Que están comiendo hongos Así que 3 o 4 veces Es suficiente Si es grande Como este Lo vamos a cortar Un poco más 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y este Que es mediano Seguramente Que en 4 1, 2, 3, 4, 5 Vamos Ahí también Todos estos hongos Agrego A la base De las cebollas Y el perfume Del ajo Ahora vamos a cocinar Todo junto No hace falta Que se cocine Mucho tiempo El hongo Se cocina rápidamente Así que vamos Con una cuchara De madera Para mezclar bien Y vamos Con un poco De sal Y pimienta De molino Para que quede Bien, bien sabroso Vamos Sal Un poco Nada más No tanto Recuerden Que la sal En exceso Hace mal Ya todos Mis colegas Están repitiendo Esto De que la sal En exceso Hace mal Y me parece Maravilloso Que todo el mundo Se concientice De que la sal En exceso Hace mal Vamos Con pimienta De molino Esto Le pueden poner Lo que quieran Es a gusto A mi como me gusta Le pongo bastante Y revolvemos Un poco Para que se vaya Cocinando Todo junto Ahí Perfecto Ahora voy a hacer Otra vez Casi lo mismo Para formar El relleno De las truchas Esto es Para la tortilla De hongos Y voy a repetir La operación Y después Agregamos Acá Un poco De salmón Rosado Un poco De camarones Para que nos quede Un rico relleno Para la trucha Hongos Cebolla De verdeo Cebolla Blanca Ajo Lo mismo Lo mismo Que esto Más Los camarones Y un poco De salmón Rosado Para que quede Mucho más rico Bueno Ahí tenemos Bastante bien Perfecto Vamos a ponerle Un poco De vino blanco Casaraujo Por supuesto Después tomamos El mismo Queda interesante Para levantar Los fondos De cocción Un poco Nada más Un poco Acá Un poco Ahí Listo Esa cantidad Es suficiente Salteamos Entonces Ahora lo que tenemos Que hacer Es que este vapor Que es el alcohol Del vino Que se evapore Lo dejamos cocinar Un poquito más Se evapore Al alcohol Del vino Y estamos listos Para agregarle Las hierbas frescas Que tengo cortadas Acá Y después Cuando enfríe Un poco Agregarle Los huevos Y queso Rayado Bastante Para que quede Bien rico Eso Para formar La tortilla De hongo Esta es la guarnición De la trucha Rellena Que vamos a hacer Ahora en un ratito Nada más Mientras Mientras se evapora El alcohol Del vino Ahí A ver Le falta un poco más Limpiamos La mesa de trabajo Hacemos lo siguiente Corro los hongos Porque ya usé Para la primer parte Ahora voy a hacer Lo mismo Y le agregamos Miren que tengo acá Camarones Este es para el relleno De las truchas Ahora Lo mismo Que hice Ahora Lo voy a hacer Exactamente igual Otra vez Y repetimos Con camarones Algunos trozos De salmón rosado Que tengo acá Y esto Junto con esto Que está acá Formamos el relleno De las truchas Ahora cuando vuelva Del corte Les muestro Las truchas Que son realmente preciosas Mientras termino Con esto Tomo un poco de agua Porque si no No puedo seguir hablando Y aparte Hay que tomar agua Porque Nos hidrata Sobre todo A la mañana En ayunas Cuando Nos levantamos Porque Venimos de dormir Toda la noche Entonces Nos deshidratamos Tomamos agua A la mañana En ayunas Y estamos Fantásticos Para el resto del día Bueno Salteo nuevamente Y lo retiro del fuego Fíjense Que ya está listo Fue muy Muy breve Agrego Las hierbas Frescas Y lo dejo Enfriar Esto va a ser Para la tortilla De hongos De todas maneras Vuelvo a repetir La misma operación Para hacer el relleno De la trucha En un segundo Nada más Mientras Limpiamos La mesada De trabajo Y volvemos Con más Cocinando con menú En pescadería Rosario Pescados y mariscos frescos Todo el año Y además Roticería gourmet Envíos 449 7789 Piala de patria Sabores que generan Buenos momentos Bueno Tengo acá el pescado Tengo los camarones Y tengo exactamente Lo mismo que hice recién Para hacer la tortilla De hongos Nada más que acá Tengo más hongos Y acá le puse Un poco menos Pero está casi listo Tengo trozos De salmón rosado Tengo camarones Así que vamos a poner Todo junto Para que se cocine Los trozos de salmón rosado Este relleno Genial Y camarones Poco más Bueno Ponemos todo Que quede muy Pero muy rico Vamos Todo junto Y ahora sí Mientras se mezcla Todo esto Junto con los sabores Y traigo las truchas Que están acá De la pescadería Rosario De Paraguay y Ceballos Miren que truchas Más bonitas Esta es una trucha Por persona Hay que comer Así que el relleno Tiene que ser Importante Ahí va Bueno Vamos a secarlas Para que no se No chorree nuestra mesada Y la tabla azul Tengo tabla azul Tengo todo Vamos a poner así Las truchas Voy a buscar la tabla azul primero Vamos Una tabla azul Limpiamos bien Y ahora traemos La trucha acá Para secarla La secamos bien Con papel absorbente De cocina De ambos lados La abrimos Secamos nuevamente Miren que carne Más rica Más linda Que color precioso Vamos con otra Secamos otra vez Ahí Listo Secamos la carne Ahora Una vez que está seca Vamos a condimentarla Ahí está Truchita Las cabecitas El cuerpo abajo Bueno Vamos a hacer dos Ahora Sí, vamos a hacer dos O tres Como quieran Vamos a revolver bien Acá para que se cocine El pescado Junto con los camarones Los hongos La cebolla Y el ajo Las hierbas frescas Cuando esté listo Lo voy a procesar Un poco Para que Se pueda Rellenar mejor La trucha Ahí está Se cocina muy rápido Los camarones Casi están listos Y el salmón rosado Y el salmón rosado También se va a cocinar Muy rápidamente No hace falta Que estén tres horas Para cocinar Un poco de pescado Acá tengo un producto Que es muy Muy interesante Es Marvavik Este producto Marvavik Que está acá Miren Le voy a mostrar Es unos tomates Unos tomates secos E hidratados Ahora lo van a ver Voy a abrir el frasco Y lo van a ver Porque Marvavik Es una empresa Mendocina Con corazón rosarino Tienen más de 100 productos De primera calidad Y digo corazón rosarino No porque sean rosarinos ellos Sino porque Venden en Rosario Como pocos Todo el mundo Tiene este producto En las góndolas Miren que Tomates Disecados E hidratados En aceite Más ricos Esto se puede comer así Con una tostada Con pan Mortadela Queda maravilloso Bueno Vamos a agregar Unos cuantos tomates Disecados E hidratados En aceite A la preparación Ahí va Y Uno más Sí, claro Y un poco del aceite Que le queda riquísimo Ahí está Y ahora me limpio acá Primero Tapo Frasco Lo dejo acá Para que lo vean bien Y me limpio las manitos Porque si Con las manos Engrasadas Húmedas Mojadas No se puede seguir Cocinando Ni condimentando Seco bien Bien Mis truchitas Y le vamos a poner Un poco de sal Y un poco de jugo de limón Sal Fina Por supuesto Un poco Porque el relleno Ya está condimentado Un poco de sal fina A las truchas Un poco de jugo de limón Así Un poquito Nada más Bueno Limpiamos bien La tabla Seco un poco No quiero que quede Muy mojado La trucha Que tiene que estar Mejor secas Ahí está Y el relleno está listo A ver cómo vamos Ya está el pescado cocinado Los camarones Los tomates No hace falta que se cocinen Lo demás está listo Así que ahora Voy a cambiar Sacarlo del fuego Y lo voy a procesar Una vez procesado esto Tengo una pasta riquísima De camarones Salmón rosado Hongo Cebolla blanca Y así puedo rellenar Bien las truchas Y las vamos a envolver Y las vamos a mandar A cocinar Así que ya mismo Voy a prender una plancha Mejor dicho Las hornallas Para prender la plancha Que se vaya calentando Ahí está Como la tapa La vamos a dejar Y las voy a envolver Las truchas Una vez que esté la plancha Bien pero bien caliente Así que vamos a procesar El relleno Para poder rellenar Que se enfríe un poco Si no Está muy caliente Y va a cocinar La carne de la trucha No es la intención Dejamos que se enfríe un poquito Y lo Y lo procesamos Bueno Acá Tengo los hongos Que hicimos recién Para la tortilla De hongos Vamos a buscar Un par de huevos Esto que tengo acá Miren que bonito Les voy a mostrar Que son unos huevos enormes Son doble A Porque son dobles de rico Dobles de sano Y saben que Son dobles de grande A veces tienen doble yema Es impresionante Bueno vamos a cascar algunos Vamos a cascar acá Y chequeamos que esté bueno Lo agregamos Al preparado Para hacer la tortilla Vamos con otro más Miren Doble yema Tomá Acá lo dejo Para que se vea bien Doble yema Para que vean Que no les miento Que muchas veces Tienen doble yema Porque son dobles de grande Como les dije recién Así que ahí tenemos Casi tres Pero voy con uno más Son enormes Miren Donde tengo Pasamos El doble yema acá Chequeamos nuevamente Acá otro más Y ahí está Con esa cantidad Está bien Ahora voy a hacer Lo siguiente Le vamos a poner Un poco de sal Al huevo Porque no tiene Por supuesto Un touch de pimienta Ahí Perfecto Rompemos La ligadura De la yema Y mezclamos bien Ahí rompemos Y mezclamos bien Con los hongos Para hacer La tortilla De hongos Bueno Ahí está Perfecto Así que vamos a hacer Lo siguiente Voy a pasar Esto para procesar Acá Y una sartén Más pequeña Al fuego Vamos a calentar Le vamos a poner Un poco de material Que en este caso Va a ser aceite De oliva Marcelo Meña By Araujo Este aceite de oliva Que hicimos Con la familia Araujo Y vamos a agregar El preparado Para hacer La tortilla de hongos Una vez que está caliente La sartén Se calienta El aceite de oliva Volcamos El preparado Con los hongos Los huevos Listo Para formar La tortilla De esta manera Dentro de un rato Tenemos una rica Tortilla de hongos Que va a ser La guarnición De esta trucha rellena Que voy a hacer ahora Bueno Mientras Se va haciendo La tortilla Despacio Acomodo todo esto Sacamos Todo lo que usamos Limpio todo Hacemos una pausa Muy chiquitita Y regresamos Inmediatamente Con más Cocinando con Meña No te muevas De la pantalla Del 3 Dale En pescadería Rosario Pescados y mariscos Pescados y mariscos Frescos Todo el año Y además Rotisería Gourmet Envíos 449 7789 Paladini Los mejores fiambres Y quesos Del país Mientras tanto Que se va haciendo La tortilla Después la trucha La cocinamos Muy rápidamente Acá tengo Dos carnes De pescado De río Vamos a hacer Un rico Una rica albóndiga Un rico budín Como quiera Si hacemos En albóndiga La cocinamos Rápidamente En la sartén Con aceite O la podemos Ser grillada La plancha Que también está bueno Si hacemos Un budín Nos ponemos En el horno Un horno precalentado 180 grados Por espacio De 25 30 minutos Y está listo Esto es muy muy rico Son dos carnes De pescado de río Que se juntan Para hacer Una famosa receta Que se llama Que es Interfis Un budín Judío Con pescado de río Que es realmente Muy rico Si no lo hacemos Una torreja Una salbóndiga Como ustedes quieran Para los cuales Necesitamos dos Carnes de pescado Acá tenemos Boga Y pacú En este caso Boga y pacú Va a quedar muy muy rico Necesitamos mezclarle A esto Un poco De cebolla rallada Que le vamos a poner Inmediatamente Vamos a rallar Mejor dicho Inmediatamente Le vamos a poner Un poco de perejil picado Un poco de jugo de limón Un poco de Pan rallado Y aceite neutro Como de girasol En este caso Bueno Vamos pelando la cebolla Ahí va Después lo pueden adaptar Le pueden poner otras cosas Que les gusten También no importa Yo les muestro Lo que lleva Que me gusta Como queda Con lo que lleva Nada más O sea Cebolla rallada Vamos a rallar Cebolla acá Vamos a poner Directamente así Ahí va Una cebolla rallada O dos cebollas Depende de la cantidad Esto es un kilo De carne De pescado Medio de boga Como les dije recién Y medio De pacú También se puede hacer Con dorado Pero ahora el dorado Está en Y no se puede No se puede vender Está de veda Está vedado Así que hay que esperar Que levanten la veda Del dorado Y después podemos poner Dorado y boga O dorado y pacú Dorado y surubí Lo que más les gusta A mí me dijeron Las chicas de la pescadería Rosario Que tenían pacú Y yo dije Bueno Hago de boga y pacú Que me gusta mucho más Acá tengo un problema serio Que la cebolla Levanta un ácido Y te hace llorar Pero bueno Voy a tratar en lo posible De no llorar en cámara Que es muy fuerte ¿No? Pero Uno cuando está cocinando Se olvida de estas cosas Así que ahora me limpio Inmediatamente Porque Van a creer De que Me pasa algo En realidad Es la cebolla Bueno Y vieron que Ah me hace acordar De otra cosa Vieron que la gente Se pone Un pan abajo del brazo No se sopla Agarra aire Se pone anteojos De no sé qué No importa No se pongan nada Porque el ácido De la cebolla Que se evapora Va a los ojos No hay nada Con que contrarrestarlo Vamos a poner Jugo de limón Bastante Bueno Sal y pimienta Sal y pimienta Que quede muy Muy sabroso Bastante pimienta Vamos a chequear La tortilla de hongo A ver cómo va Las fosas nasales Quedan así como Ah Voy a tomar un poquito De agua Después de la cebolla Un par de huevos Vamos a poner Un poco de aceite De ajo Y un poquito De ajo Confitado Que le va a quedar Genial Un poquito Así como Dos dientes De ajo Confitado Y un poco Del aceite De ajo También Ahí va Aceite neutro Como les dije En este caso Voy a usar alzamar Pura salud vegetal Un par de cucharadas Dos, tres, cuatro Cinco, seis Ahí está Esa cantidad está bien Me falta el perejil picado Que vamos a poner inmediatamente Ahí perejil Miren que hermoso perejil Mandó el mercado De productores Hoy Solamente hojas Los tallos Como les digo Siempre No sirven Vamos a poner Más cantidad de perejil Que quede bien Bien sabroso Y con mucho gusto A las hierbas Eso A las hierbas Al ajo A la cebolla rallada Eso a quedar perfecto Bueno A ver Corto el perejil Finamente No lo machaco Porque quiero que la clorofila Quede en la hoja Esto recuerdenlo siempre Porque si Golpeamos así Ahí Ahí le sacan La clorofila Y después quedan La tabla toda mojada Bueno A ver Un poco más Ahí lo doy vuelta Y corto nuevamente Eso Vuelvo a hacer El mismo trabajo Mientras voy mirando La tortillita de hongo A ver como va Ahora estamos Casi casi Para dar la vuelta Necesito un plato Para dar vuelta A la tortilla Ahora lo busco Y estamos casi listos Vamos con el perejil Mezclamos Con el pescado El jugo de limón El aceite La cebolla rallada Ahí está Están todos los ingredientes Que tiene que tener Adentro Así que mezclo bien Y estamos listos Ya para dar vuelta A la tortilla Esto que quede adentro De la Del recipiente No afuera Ahí mezclamos Bien Bien Y hay que ponerle Un poco de pan rallado Para que prendas ¿Entiendes? Así que mezclo bien Primero estos ingredientes Con el pescado Ahí vamos Muy bien Ahí va Perfecto Ahora un poquito De pan rallado No tanto Porque si no queda Como duro Para masticar Así que pongan Un poco nada más Y vayan viendo La textura Yo voy a poner Un puñado De pan rallado Eso Un puñado De pan rallado Que me parece Que iba a estar justo Nada más que eso Mezclo bien Y estoy listo Para dar vuelta A la tortilla Enciende el fuego De nuevo Desde su corazón Va despertando Con su magia La ilusión Damos vuelta La tortillita Morosa La pasamos nuevamente Para que se cocine Del otro lado Así Muy bien Meño Rook Ahora le ponemos Un par de huevos Y mezclamos Nuevamente todo Masamos Y se ven Que le falta Un poco de pan rallado Que quede un poquito Más apretado Le agregamos Pero no quiero Ponerle tanto pan Me gusta que quede Así como mucho pescado Está genial Miren Vamos a poner Una sartén Nuevamente al fuego Que se vaya calentando Y vamos a hacer Unas ricas Torrejas De pescado Y ahora voy a rellenar Las truchas Y ya estamos casi listos Para cocinarlas Bueno esto lo tengo Miren que lindo Ahí está bien Bien amasado La técnica de esto Es que se amase bien Que se mezclen bien Los sabores Así podemos Disfrutar bien Del producto Bien mezclado Aparte La sal El aceite El jugo de limón Y esto ahora Todo en un molde De budín Lo pueden poner Adentro De un molde De budín Y lo ponen En el horno Como les dije recién 180 grados Por 25 30 minutos Está listo Tiene un budín De pescado Espectacular Pero para que vean Cómo hacemos Más rápido Lo voy a cocinar Acá Así que pongo En esta hornalla Prendo la hornalla Ahí Nuevamente Pongo una sartén Pequeña a cocinar Con un poco De materia grasa Ahí Apenas Ahí Un poquito Listo Ahora vamos a empezar A cocinar Un par de estas Albondiguitas De pescado Entonces ahora vuelvo Para el relleno De la trucha Ya tengo el relleno frío Está procesado Y vamos a hacer lo siguiente Voy a tomar Una cuchara Un tenedor Lo mismo Ahí Ponemos Recuerden que la trucha Ya tenía sal Jugo de limón Absorbió la carne De la trucha Tengo el relleno Acá procesado Pongo una quenelle En el medio Y otra En la otra trucha Ahí Y hacemos lo siguiente La cierro Con la quenelle Del relleno En el medio Que quede así gordita Divina Ven Ahí Le empujo un poco más Y así Va a quedar preciosa Esto si la cocino Así sueltas Las cocinamos La plancha Donde fuere Se va a abrir La trucha Entonces habría que atarla Se ata con cinta de puerro Pasada por agua caliente Para que el puerro Quede blandito Se hace como una cinta O se le puede clavar Un palito Para que no se abra De las dos maneras Está bien A mí se me ocurrió Ahora Volverla en papel de aluminio Así De esta manera Pongo la trucha Rellena Dentro del papel de aluminio Con un poco de aceite Vamos a usar aceite de oliva meña En este caso Apenas Un hilito así Para que no se peguen Las truchas Paso la mano con aceite de oliva Así no se va a pegar la trucha Y la pongo acá La trucha entera ¿Ven? Envuelvo Para que no se abra Como si fuera un paquete Ahí Y ahí Listo Eso sobra Así que vamos a cortarlo Le sacamos Tanto papel Ahí está Esto lo usamos Para otra cosa después Ahí Cierro las puntas Para que quede como un horno Dentro del horno Esto De esta manera Y voy a la plancha Así como está A la plancha Que ya tengo caliente acá Entonces Después las voy a dar vuelta Y las vamos cocinando De un lado y del otro En la plancha bien caliente Hago lo mismo con la otra Un poco de aceite de oliva En el papel Ahí vamos Un poco No hace falta que sea Tanta cantidad de aceite No vamos a freír nada Así que es para que no se pegue La trucha Acá en el papel De aluminio Traigo la trucha Con el relleno Y busco como Apretarla un poco Para que no se abra Cierro Vuelvo Y corto el exceso de papel Esa cantidad está bien De papel Ahí vamos Y esto que se está calentando demasiado Lo corremos un poco Sacamos este papel Que no sirve Y lo usamos para otra cosa después Cierro Las puntas del paquete De la trucha De un lado y del otro Bien apretado Que quede como hermético Y voy a la plancha Dejamos en la plancha Las tapo Para que todo ese calor Envolvente Le cocine mucho más rápido todavía Y ahí la dejamos Un rato Un rato Para que Se vayan cocinando Tranquilas Te venimos Con el relleno de pescado Hacemos como una albóndiga Y la ponemos a cocinar Vamos a hacer varias Estos son unos platos exquisitos Después lo acompañamos Con unas hojas verdes Con una salsa Que voy a hacer de remolacha Que ya tengo ahí preparada Ahora les voy a contar Cómo se acompaña esto Realmente se acompaña Con un jrein Que es rábano picante Con remolacha Que ya tengo preparadas Mostaza Y un poco de mayonesa Si quieren Va a quedar genial Miren que lindo Ahora hacemos Cocinamos Que se pongan viéndolas De un lado y del otro Y enseguida tenemos Unas croquetas De pescado de río Que realmente son exquisitas Bueno me limpio un poco Ya saben que si con las manos sucias No se puede trabajar Y les cuento de Laya Que son Unas legumbres geniales Que ya están en el mercado Las pueden comprar En las casas En las casas especializadas O en las dietéticas Que ya están Laya Laya es una fuente fundamental De proteínas vegetales Y nutrientes Esenciales Así que Debemos incorporar Legumbres a la dieta Acuérdense de eso Podemos hacer Una ensalada de lentejas Por ejemplo Con perejil picado Sal Pimienta El jugo de limón Y realmente son Muy 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 ricas Bueno limpio un poco Mi mesa de trabajo Y acomodo todo Porque venimos ya Como para cocinar Las truchas Que ya están En proceso Y montamos el plato Que queda fantástico Así que es hora Saben de qué De tomar un rico Pero muy rico Café Lo único que tenemos que hacer Es apretar este botón El agua está caliente Va a moler el café Y enseguida sale Un riquísimo café Como recién recién elaborado Con esta máquina preciosa De la fazenda Así que la recomendación Mientras se hace el café Te recomiendo Que recorras el showroom De la fazenda De Presidente Roca De Santa Fe Que tiene una variedad Increíble No solamente de máquinas de café Sino de blend de café Té, especias Chocolate Masita Y hasta vajillas Estas tacitas nuevas Que mandó Gaby Para el programa También las podés comprar En la fazenda Así que ahora que tengo El café casi casi listo Miren Recién hecho Maravilloso Vamos a acompañar Estos ricos budines De la cumbre Que como siempre Son un manjar Un manjar Estos budines de la cumbre Los podés conseguir En los grandes Supermercados En los grandes Negocios En los pequeños Comercios También como el de Susi Acá enfrente De Orrego Casi Córdoba Que tiene budines De la cumbre Estos de vainilla Con pepitas de chocolate Son realmente espectaculares Y Susi también Porque yo fui hoy A lo de Susi Y tenía de naranja De chocolate De vainilla Así que bueno No dejes de probar Estos ricos budines De la cumbre Y hacer un break En la cocina Te tomás un cafecito Y disfrutar Un momento agradable Como voy a hacer yo ahora En mi programa Viene una empresa nueva Que se llama Laya Son legumbres De alta calidad natural Y estos productos Los van a poder encontrar En dietéticas En tiendas especializadas Porque es así El haya Viene así Viene top 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 Y re top Vamos a tomar Esto está listo Así que voy a apagar el fuego A ver Vamos a apagar ese fuego Ahí está apagado Sacamos las croquetas de pescado Mirá que lindas Quedaron Bien doradas Ponemos un papel de cocina absorbente Para que se lleve todo el exceso Vamos Una más Una más Esto es riquísimo Realmente Así quedan barbas Pero en el horno Como un budín también A mi me encantan O a la plancha Si quieren a la plancha Un tipo hamburguesa También va a quedar bien Acá Unas hojas verdes En un plato Unas hojas verdes Un poco de rúcula Escarola Lo que más les guste Miren que lindo Siempre queda Un verde fresco Queda bárbaro Unos gajos de tomate Tengo tomate acá Les vamos a poner un poco de color Unos gajos de tomate Esto va a quedar precioso Sacamos la parte Del tallo del tomate Todas estas verduras Que tengo en la canasta Están limpias Están todas lavadas Por Juan Que es la cabeza Del mercado de productores Así que Si me preguntan Les cuento Que está todo ok Miren Unos gajos de tomate Rojo precioso Así Le queda genial Y uno más acá Miren que lindo Y estas croquetas De pescado Miren que casi no absorbió nada Quiere decir que está bien Bien cocinada Miren que maravilla Vamos Una más Queman Una más Ahí con tres Esta para mí Con tres está bien Así que esta la dejamos acá Que dentro de un rato Voy a probar yo Y como les dije Lo de la remolacha Tengo remolachas Estas remolachas Están procesadas Con mayonesa Mostaza Y rábano picante Si no consiguen el rábano picante Le ponen sal y pimienta Que va a quedar muy rico también Así que bueno Esta es la remolacha Que les contaba Que hice el jrein Que ya está listo Y el pescado Este tipo de pescado Se acompaña con eso Que le queda muy Pero muy bien Así que hacemos lo siguiente Primera presentación Con la remolacha Como les conté Recién procesada Que es sumamente Exquisita Vamos a poner un copete Ahí Un copete Perfecto Y ahora sí Vamos a tomar La tortilla de hongos Vengo Esta cuchilla Limpiamos Y tomo otra Ahora Un tenedor limpio Y vamos a cortarla Al primero Al medio Ahí Y después En cuatro Ahí Vamos a tomar Un plato de presentación Que tengo acá Y ponemos Una porción De la tortilla De hongos O dos Como quieran Vamos a poner ahí Para que se vea bien Y este pedacito Lo sacamos Uno está bien Porque si no Va a quedar muy grandote Apagamos Las hornallas De la plancha Que están cocinando Las truchas Verifico Cuando esté caliente Para no quemarme Ahí está bien Y vengo para acá La tortilla Ya está lista Podemos dejar acá Para que se vea bien Y vengo con las truchas A mi mesa de trabajo Vamos con una palita Porque tengo miedo Que el papel de aluminio Este muy caliente Ahí va Sienten el ruidito Ahí está Traigo Primer paquete Y desenvolvemos acá Con sumo cuidado Porque el papel de aluminio Está muy caliente Así que vamos despacio Para no quemarnos Abrimos Me va a ayudar Con un tenedor Sacamos Sacamos De esta manera También pueden hacer Lo mismo De la parrilla Si quieren Prender la parrilla Y hacer un asadito Y ponen esta trucha Envuelta en papel de aluminio En la parrilla Que les va a quedar Igual de lindo Bueno Miren La trucha está Sumamente Cocinada Mi manteca Con la salcaparra Como les dije recién En la sartén Que está bien caliente Ahí está Así que se va a derretir sola Y si no se derrite sola Le ponemos un puntito de fuego No hay problema Voy a poner un poquito De ajo confitado En la manteca Un poquito del aceite Del ajo confitado Ahí Y voy a hacer lo siguiente Porque esto está muy caliente Ahí está Ahí me acordé Usó la inteligencia Y entonces Mientras se derrite La manteca de alcaparra Con un poco de sal Un poquito apenas Para que quede sabroso A la sal A la manteca Digo perdón Y un poco de pimienta De molino Tenemos una manteca De alcaparra Y ajo confitado Para volcarle A la trucha arriba Ahora cuando la sirva Vamos a hacer lo siguiente Despego el papel De la trucha Y le corto el lomo Miren Le corto el lomo A la trucha Le corto Le corto el lomo Le corto el lomo Todo hasta la cabeza ¿Ven? Entonces Esto es un proceso rápido Saco la piel Está muy caliente Así que lo tiene que hacer Bien rápido Le saco la piel Hasta la cola ¿Ven? Ahí está Saco toda la piel Hasta la cola Para la presentación Vamos Con este tenedor Me ayudo mejor Más fácil Ahí está Le saqué todo El exceso de piel Y acá también ¿Ven? Ahí está Ahí me queda bien presentable Entonces Con una espátula Trato de despegarla Del papel de aluminio Que tendría aceite de oliva Así que no se tendría que haber pegado Le ayudo con la Con la cabeza Me ayudo un poco Y tenemos listo Y tenemos listo el plato Miren esto Cómo se derritió la manteca Con las alcaparras Sal, pimienta Y ese poquito De ajo perfumado Confitado Que perfuma un montón Despacito Porque es de metal El tenedor Y las sartenes de teflón Piso un poco Ese poco de ajo Mezclo bien La manteca Con las alcaparras Y hago lo siguiente Vamos Arriba de la trucha Manteca de alcaparras Y de ajo confitada Ahí está Terminado el plato Muy bien Hermoso Entonces tenemos Las torrejas de pescado de río Con el jerein de remolacha Las hojas verdes Dos tomates Y la tortilla de hongo Con la trucha rellena De camarones Salmón rosado Cebolla Hongos Todo lo que ustedes vieron Al principio del programa Ahora sí Limpiamos un poco La mesa de trabajo Porque Tenemos que Brindar Saludar al público Así que esto Tiene que estar Bastante prolijo Limpio Agradable Y vamos a ponerle Unas hojas verdes Y a modo de cariño Al plato Que está terminado Que aquí una hoja De perejil hermosa Así que se lleva Las palmas Miren que bonito esto Precioso A ver Le saco el tallo Ponemos a un costado Y estamos listos Ahora sí Para presentar el plato Precioso Ahí va Muy muy bonito Bueno Me parece hermoso Y riquísimo Un sabor increíble Todo lo que tiene Así que aprovechen Y este fin de semana Hagan este plato Que seguramente Van a quedar así Como reyes En su cocina Y en su casa Mientras me limpio La mano Me sirvo un poco De vino Para hacer un brindis Con ustedes Les muestro Que también tengo Una picada Paladini Preciosa Impresionante Acá miren Con todo esto Que tenemos Jamón crudo 18 meses De estacionamiento Mortadela Salame Bondiola Lomito ahumado Bueno Realmente Que les puedo decir Que fiambres Como Paladini En Rosario Son líderes No existe El país entero Come fiambres Paladini Y nosotros también Sobre todo Los rosarinos Así que si no quieren Hacer todo esto Aprovechen Mantén la cuadra El domingo La familia unida Unas tostadas Fiambres Paladini Un quesito Y a disfrutar Con una copa de vino Como este Chardonnay 2012 De la familia Araujo Que elabora sus vinos En San Rafael Mendoza Así que vamos a ver Como voy a maridar Todo esto Está perfecto Bueno Así que ahora Voy a probar Pero antes Quiero saludar Al Guille Pesino Que cuida esto un poquito Pero que me quedan Que dije querido Te mando un gran abrazo A Agustinita Por las camisas Gracias Agustinita Porque las camisas Son preciosas Y se viene la nueva temporada Se llama Dorado Otoño-Invierno 2017 Así que Agustinita Allá vamos A buscar la camisa Y a Diego Guillermino Diego querido Un gran abrazo Amigo Que cuida esta sonrisa Preciosa Diego tiene un consultorio Que les cuento De lujo Preciosísimo En la calle Jujuy Entre Alvear Y Santiago Jujuy 2351 Así que bueno Queridos amigos Les mando un beso enorme Y a Cintia Lentini Por supuesto Que viene a maquillarme Como de costumbre Muchísimas gracias Querida amiga De toda la vida Bueno chicos Terminado Me tomo un vino Me como una albúndiga De pescado Porque estoy ansioso Por probarla Y nos despedimos Hasta la semana que viene Y a ustedes Amigos míos De Facebook Amigos de la calle Amigos que miran Este programa Durante 14 años Que vienen haciendo El aguante Les mando un beso enorme Les agradezco Sinceramente Por tanto cariño Hasta la semana que viene Si Dios quiere Chau chau De poner en la mesa Toda la belleza Y el color Combinando su buen gusto Con su amor Los secretos del sabor Nos va a enseñar Y por eso vos y yo Vamos a estar Cocinando con meña Marcelo meña 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 Marcelo meña ¡Gracias!